...de reducir las emisiones y evitar el incremento del calentamiento global. A la entrada de la Comisión, el ministro del Interior seguía defendiendo la gestión de la crisis. ...en caliente a Marruecos. Sin embargo, según fuentes de Interior, los migrantes se amontonaron en lo que denominan una zona operacional conjunta. La dimisión sobre Marlaska sigue creciendo en las últimas horas. Tanto los socios de gobierno como los de investidura han exigido explicaciones al ministro por la tragedia de Melilla. Por parte, el Partido Popular, que en un principio se había negado a apoyar una comisión de investigación por este asunto, ha cambiado su estrategia. Y aunque defiende la actuación policial en la valla, ahora pide la dimisión de Marlaska por haber mentido en sede parlamentaria. Y Mateo, aunque, como decimos, la crisis que sufre la sanidad pública afecta a muchas regiones de España, lo cierto es que la principal batalla política se está librando en Madrid, donde el ejecutivo de Díaz Ayuso intenta convertir un problema de gestión autonómica en una nueva arma arrojadiza contra el gobierno central. Hoy mismo, el vicepresidente madrileño, Enrique Osorio, aseguraba lo siguiente. Sin embargo, minutos después, no ha dudado en apuntarse a la estrategia de Ayuso para criticar al gobierno con estas palabras. Según las encuestas, los republicanos podrían recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes e incluso en la del Senado, una situación que sin duda dificultaría todavía más el gobierno de Joe Biden, acostumbrado, como sabéis, a mayorías ajustadas y divisiones internas. Desde los círculos intelectuales y culturales de Estados Unidos se ve con gran preocupación que el empuje republicano pueda terminar llevándose por delante derechos como el aborto. Entre las voces que se manifiesten abiertamente contra este retroceso se encuentra la de la escritora y periodista neoyorquina Vivian Gornick, impulsora del movimiento feminista desde los años... Aumenta la tensión entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, una nueva fractura en el espacio, apostando por una plataforma lo más amplia posible. Desde que se abriera la crisis con las declaraciones de Iglesias, los distintos miembros de Unidas Podemos han ido tomando posiciones. El secretario general del Partido Comunista y miembro de Izquierda Unida... El secretario general del Partido Comunista y ofrece una nueva fractura en las acciones de Oriente Comunista yeniambientes. El secretario general del Partido Comunista y miembro de Izquierda Unida... El secretario general del Partido Comunista y miembro de Izquierda Unidas Podemos han Allison casi cerro de la деньги!!! Segunda forma permanente dentro de los Proponesios de Pol かñistas en el coase del Parlamento y Connecticut...